Vamos ahora a traducir un poco, porque ya me decía Pablo que ellos, pues su lengua es inglesa, británica. María Noel ha convocado a los medios de comunicación, son muchos los medios que nos damos cita hoy aquí con su convocatoria. Para dar esta información de primera mano están sus propietarios. Así que nos va a ayudar María Noel con la traducción, porque queremos saber sobre todo. María Noel, bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a los medios. María Noel, tú nos ayudas un poco. Sí, como no, antes que nada, muchas gracias por venir Elena y Pepe, gracias por apoyarnos siempre. Pues aquí tenemos a Jonathan Sobel, que es el propietario del restaurante, que es hijo de Carol Sobel, una importante consultora de alimentación sana en Inglaterra, muy famosa dinastía familiar en la tradición del catering en Inglaterra. Son ya cuatro generaciones las que representa a Jonathan y bueno, es un placer poder reabrir este restaurante aquí en Benamara, que se sigue llamando de Medici. Entonces, vamos a decir un hola. 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 Soy Carol. Hola, soy Jonathan. Ellos no hablan todavía español, pero lo van a aprender. Están cogiendo lecciones. Entonces, hi Carol, hi Jonathan, it's very, very nice to see you here. And listen, they wanted to know which is the investment that you made here for the restaurant. Why did you choose Marbella and why did you decided to invest here in Marbella? So, I've been coming to Marbella for the last 10 years or so and I've decided over the last six months that I'd like to spend some more time here. Dice que lleva 10 años viniendo a Marbella y que los últimos seis meses, pues, decidió invertir aquí. And that I thought that I would start a restaurant out here and I came across the Medici and I thought that it had the perfect potential to be as beautiful as it is now. Bueno, pues, se conoció este lugar y le vio un perfecto potencial para invertir aquí y dedicarse a la restauración en esta zona. I couldn't have done it without the design help from my mother, but we're here now and it's all finished and we welcome everybody who wants to come. No pudo hacerlo sin la preciosa ayuda de su madre, Carol, y obviamente espera que esto sea un éxito y que todo el mundo pueda venir por aquí. Carol, do you want to add something else? Dice que espera a todo el mundo a partir de mañana, ya mañana será la fiesta de bienvenida y que, por supuesto, está abierto a todo el mundo que pase por delante o que quiera venir, que el restaurante ya está abierto al público y, bueno, obviamente nosotros también contamos con que sea un éxito. Nos gustaría saber, nos traduce, de qué inversión estamos hablando y con cuánto personal, con Tai, cuántos puestos de trabajo habéis generado con este proyecto. So, as they saw that you made a lot of changes here because they knew the restaurant before, they want to know which is the investment that you made here and how many persons are going to work here? So, we're speaking around how hundreds of thousands millions? No, no, if you want to give an idea. No, it's okay. How many persons? We'll have around about 20, 25 staff working here. Okay, tienen aproximadamente unas 20 personas trabajando y, bueno, pues, obviamente la inversión, no la quieren comentar, pero queda para ellos, pero podéis ver que realmente han hecho un cambio impresionante a este restaurante. Lo hemos visto antes, lo vemos ahora y está precioso. Veréis que los logos, los colores son gris y blanco, como el logotipo de Medici. Y esperamos que tengan mucho éxito. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Noel.